Yo, ese es el Habano, pa' que todos los maleantes saquen su pistola y se pongan a bailar, tú sabes, con el DJ Beckman, el rey del underground, oíste, y DJ Razzle. Seguimos rompiendo en el underground, sonando caliente, tirando pesado, la competencia la mato callao, seguimos humilde, también respetado, es el Habano el que suena en tu zone, haciendo dinero. La cuadra detona, la moto del año, la vivo y los lloros, yo soy la moda y estoy a la onda, es el Habano el que suena en tu zona, haciendo dinero. La cuadra detona, la moto del año, la vivo y los lloros, el Habano está de moda, la competencia joda, yo sigo con la nueve, en Bucanas y una morra. El Habano está de moda, la competencia joda, yo sigo con la nueve, en Bucanas y una morra. El Habano, el que suena en tu zona, haciendo dinero. La cuadra detona, la moto del año, la vivo y los lloros, yo soy la moda y estoy a la onda, es el Habano el que suena en tu zona, haciendo dinero. La cuadra detona, la moto del año, la vivo y los lloros, el Habano está de moda, la competencia joda, yo sigo con la nueve, en Bucanas y una morra. El Habano está de moda, la competencia joda, yo sigo con la nueve, en Bucanas y una morra. Ey yo, llevo el Habano, ya tú sabes, ya tú sabes, con el DJ Beckman, con el DJ Razzle, jaja, y Bravo el Bambino. Ajá, ey, tranquilo que nosotros estamos detonando al barrio, jajaja. Oye, el Habano está de moda, oíste, suéltala.